Número 10. Niños en tamaño real. No era ningún secreto que el rey del pop tenía una obsesión con los niños. Pero esto llegó al grado que mandó a hacer cientos de maniquíes en tamaño real para colocarlos en toda su mansión. Esto se supo cuando el sitio web Vice reveló imágenes inéditas del famoso rancho de Neverland, donde se aprecian pequeños niños de plástico realizando poses muy extrañas. Y lo siniestro es que todos sonríen. Algo sin duda inquietante y enfermizo. Número 9. Cámara de oxígeno hiperbárico. Michael Jackson no toleraba la idea de envejecer, por lo que recurría a costosas cirugías plásticas. Aunque lo que muchos no saben es que su preocupación era tan grande que para detener el paso del tiempo, el rey del pop no dormía en una cama común, sino en una cámara hiperbárica. Un extraño sarcófago que le arrojaba oxígeno puro durante toda la noche. La cual es mundialmente conocida por retardar el envejecimiento. Número 8. Manija con forma de niños. Pensemos en las manijas de las puertas como la carta de presentación de un hogar y de su dueño. ¿Qué pensarías si vieras esta pieza en la entrada? Es cierto que cada uno es libre de mostrar lo que quiera, pero en el caso de Michael Jackson, elegir a dos niños besándose como manija para tocar la puerta resulta algo inquietante. ¿Ustedes qué opinan? Número 7. Su armario secreto. De acuerdo a múltiples medios como Daily Mail, en el armario de la habitación de Michael Jackson no se guardaban únicamente ropa y zapatos, sino otro tipo de cosas que pondrían a temblar a cualquiera, como material para adultos. Fotografías de niños sin ropa, juguetes, cuentos infantiles, entre ellos Peter Pan y un retrato del actor Macaulay Culkin, con quien sostenía una extraña relación de amistad. A tal grado que generó controversia y molestia ante la sociedad, desatando el rumor de que Michael Jackson abusaba del menor, lo cual hasta la fecha no ha sido comprobado. Número 6. Trono del Rey. No nos queda la menor duda de que Michael Jackson pasó a la historia como el rey del pop. Sin embargo, llamó muchísimo la atención que entre sus posesiones estaba la réplica de un antiguo trono bañado en oro, con joyas incrustadas y forrado en tela fina. Pero lo más escalofriante es que gente cercana al cantante aseguró para la revista People que Jackson pasaba ahí horas sentado, en silencio y con la mirada perdida. ¿Será que la fama le hizo perder la cabeza? Número 5. Un increíble tren. Neverland fue considerada como un segundo Disneyland, pues el lugar contaba con atracciones impresionantes que inspiraban la misma magia y emoción que el famoso parque de diversiones. Debido a las gigantescas dimensiones del lugar, era imposible recorrerlo a pie, por lo que Michael Jackson decidió adquirir un magnífico tren infantil de lo más moderno para hacer el recorrido más entretenido a sus pequeños visitantes. Número 4. Un macabro carrusel. La atracción más llamativa de Neverland fue sin duda este carrusel. No solo por su colorida decoración, sino porque los animales tenían apariencias demasiado espeluznantes. De acuerdo a TMZ, algunos de los animales de la atracción sostenían algo en el hocico, y por alguna extraña razón, dan al ambiente un aire de desolación, pues parece que estuvieran llorando, mientras que otros personajes tienen una expresión de horror. Sin duda, esta no es la imagen ideal para un juego diseñado especialmente para hacer felices a los niños. Número 3. Bustos de Michael Jackson. Este descubrimiento despertó la intriga de los seguidores de Michael Jackson debido a su naturaleza perturbadora. Puesto que en una habitación de la mansión de Neverland, se encontraron algunos bustos de yeso de tamaño real que correspondían al rostro del cantante. Sin embargo, las expresiones de las esculturas estaban completamente exageradas y deformes. Hasta la fecha nadie sabe exactamente cuál fue el propósito de poseer esta interesante y escalofriante colección. Número 2. El niño hada. Michael Jackson dejó en claro muchas veces que su historia favorita era Peter Pan, ya que se identificaba mucho con ese niño eterno que vivía grandes aventuras en el país de nunca jamás. Por lo que no solo nombró su rancho como el lugar del cuento de hadas, sino que también el cantante poseía láminas y libros de este personaje. Así como una inquietante y escalofriante estatua tamaño real de un niño hada, que como afirmaron fuentes cercanas a él, hace referencia tanto al personaje de Peter Pan como a la niñez que Michael Jackson hubiera deseado tener, misma que le fue arrebatada por su padre al obligarlo a trabajar desde muy pequeño. Número 1. El flautista Jackson. Este hallazgo impactó demasiado a los fanáticos del cantante, sobre todo por su negativo significado. En una de las habitaciones de Neverland, los investigadores encontraron un gran cuadro en blanco y negro donde aparece Michael Jackson a mitad de un sendero acompañado de cientos de niños, la mayoría de ellos risueños y felices. A primera vista parece un inocente cuadro. Sin embargo, muchos han relacionado la imagen con el cuento El flautista de Hamelin, donde un músico trataba de secuestrar a los niños de un pueblo, manipulándolos con sus hermosas melodías. Y aunque esta podría ser una alocada teoría de conspiración, que exista una obra en la cual aparece este hombre rodeado de niños, resulta completamente escalofriante. Y bien, ¿qué opinas de los extraños hallazgos de la casa de Michael Jackson? Yo soy Tavo Betancourt.